Tesoros enterrados. La monja y el tesoro. La historia que les voy a contar es verdadera, a mí me la contó mi mamá. Bueno, empezaré. En un rancho cerca de donde vivo, están las ruinas de lo que alguna vez fue un convento, muchos años atrás. No se sabe qué era lo que ocurría ahí o por qué motivo fue abandonado, yo supongo que porque algo malo pasaba. Actualmente, lo conocemos como las trojas del diablo y todos dicen que debajo de esas ruinas hay muchísimo oro. Pero, como ya sabemos, siempre hay un mal oculto. Lo que me contó mi mamá fue que hace un tiempo, mi tío y dos amigos planearon sacar ese tesoro. Les llevó unos días prepararlo. Buscaron a una señora que tenía un detector que les indicaría dónde estaba el oro. Tomaron palas, picos, unas lámparas y se pusieron en camino al lugar. Cuando llegaron, ya estaba oscureciendo. Sin temor y sin pensarlo, entraron en las ruinas. Caminaron por unos largos corredores, mientras la señora hacía su trabajo con el detector. Luego de un rato, la mujer sonriente les dijo que lo había encontrado. Les indicó el punto exacto y mi tío y sus amigos ya iban a empezar a cavar cuando oyeron unos lamentos en la planta de arriba y luego unos pasos acercarse. Todos echaron la luz de sus lámparas y vieron cómo una monja estaba flotando, simulando que bajaba las escaleras que ya estaban completamente deshechas por los años. Todos estaban paralizados. No podían dejar de ver aquella figura a la que no se le miraba el rostro. Se acercó a ellos y, con una escalofriante voz, les dijo, ¿Qué buscan aquí? Ninguno pudo contestar, pero no hizo falta, porque enseguida les dijo, Tomen todo lo que quieran llevarse, pero uno de ustedes se debe quedar. Alguno debió pensar en abandonar ahí a la señora del detector, porque de nuevo se escuchó la voz que decía, ella no. Dije que uno de ustedes. Inmediatamente, todos salieron corriendo de ahí, olvidando las herramientas que llevaban y ya nunca volvieron. Dice mi mamá que cuando llegó mi tío a la casa les contó lo sucedido y durante un tiempo tuvo horribles pesadillas con la monja que se les apareció. Las monedas de oro Como todo lugar remoto escondido entre la Sierra Potosina, Tierra Nueva, tienen historias que no podemos explicar. El siguiente relato me lo contó mi abuelo materno hace más de 20 años. Me cuenta que cuando él era niño, en la casa de sus padres, había un jardín muy hermoso. Había en ese jardín alejado una letrina, que quien no sabe qué es, son baños rústicos. Él tuvo muchos hermanos y fue de los más chicos, por lo cual tenía ya hermanas ya casadas. Un verano, cuando estaba en una reunión familiar, llegó su hermana de las mayores, la cual vivía en el DF. Estaba recién casada y era el primer viaje de casados de la pareja. Estando en la convivencia familiar, a su cuñado le dieron ganas de orinar y preguntó por dónde. Su esposa lo dirigió al jardín familiar que daba a lo lejos a la letrina y él se fue. Minutos después regresa el cuñado y se le observaba una cara extraña. Estuvo inquieto y pensativo hasta que por fin se dirigió a su suegro y le preguntó, suegro, ¿por qué tienen recargadas en la letrina unas ollas de dinero? El abuelo librado, que así se llamaba, le preguntó dónde exactamente había visto eso y él lo llevó. Cuando llegaron, en efecto, estaban al lado de la letrina unas tinajas o jarros grandes llenas de monedas de oro. El bisabuelo las observó y le dijo que esas jarras llevaban años ahí y siempre habían sido sólo tierra o pedazos de carbón. Le dijo que las tomara y que eran suyas, ya que esas jarras ya habían escogido al dueño de esa preciosa fortuna. Él tomó el dinero, que eran monedas de oro, y quiso darle una parte a su suegro, el cual se negó rotundamente, ya que no había sido el elegido. Contaba a mi abuelo que se fueron con el dinero y que siempre fueron muy, muy ricos hasta el final de sus días. Ayudaron a la familia a salir adelante, sin embargo, jamás se supo la explicación de cómo los puños de tierra y carbón se convirtieron en las monedas de oro. El tesoro debajo del pirul. Cuenta la leyenda que un día, una joven mujer se encontraba dormida debajo de un pirul, cuando de pronto un pequeño ser, de características muy extrañas, se le acercó para decirle unas revelaciones impactantes. El pequeño ser le dijo que debajo del pirul había un impresionante tesoro que el bisabuelo enterró con mucho celo desde tiempos de la revolución. El tesoro era un cofre que contenía cientos de centenarios, arjoyas de oro, cadenas de metales preciosos y monedas antiguas que quizá en la actualidad valían una fortuna. Y que las fuerzas del más allá habían elegido a la joven mujer como la justa heredera por ser una brillante mujer, trabajadora y dedicada a sus padres enfermos. La joven despertó todavía con la sensación del impactante sueño. Confusa analizaba la situación y pensaba una y otra vez lo que le dijo aquel hombrecillo. Gustosa se dirigió a contarles a sus hermanos varones mayores lo que había sucedido, y al escucharla, los hermanos quedaron sorprendidos, pero también en sus rostros se dibujaban sonrisas de ambición e hipocresía. Ya habían escuchado durante años el rumor de que el bisabuelo enterró una fortuna y para ellos la revelación era oro puro. Enseguida fueron por picos y palas y empezaron a escarbar desesperadamente. Apenas llevaban quizá un metro de profundidad y en el fondo un reflejo brillante los encandilaba. La sensación era de júbilo, una alegría inmensa y optimista, tantos años de búsqueda y de escuchar una y otra vez la leyenda del bisabuelo adinerado. Pero al mismo tiempo comenzó a surgir sentimientos de envidia entre hermanos, según todos merecían más que otros y mientras escarbaban, comenzaron a discutir quién se quedaría con el anhelado tesoro. De pronto, el hermano mayor, quien era el más ambicioso y aprovechado, fue tan grande su sentimiento de envidia y poder que, sin pensarlo, sacó una pistola y amenazó a sus propios hermanos y les repetía con furia las siguientes palabras, yo seré el encargado de quedarme con el tesoro y seré yo quien reparta las ganancias a cada uno. Por ser el mayor me atribuye quedarme con la mayor parte. Los demás hermanos, paralizados, sólo se quedaron callados y asustados, observando cómo el hermano mayor sacaba el cofre. Dicen que al abrir el cofre, salió una especie de polvo y brillo, de fuerte olor que de inmediato tumbaron al hermano mayor. Y como si de un fuerte golpe se tratara, quedó absolutamente noqueado. Los hermanos asustados decidieron dejar el tesoro ahí y llevar al hermano a la casa para curarlo urgentemente. Sin embargo, todo fue en vano, el hermano nunca se repuso y una fuerte tos crónica, acompañada de dolores y vómito, acabaron con la vida de aquel ambicioso hermano. Se dice que si el tesoro no es para ti, no será para nadie más. Es por eso que las revelaciones no son para todos y son los elegidos únicamente los que deben abrir el cofre.